Esta es una navidad diferente donde necesitamos más que nunca los abrazos que no nos hemos podido dar. Aprendimos a valorar esta cercanía que las circunstancias nos obligaron a hacer a un lado. Amistades que estaban lejos, siguieron lejos, pero más cerca que nunca. Esta época nos hace reflexionar y a veces hacer una pausa para replantear lo que queremos. Pero hoy es el momento de llenarnos de energía, de sacudirnos la nostalgia y salir adelante. No esperes al siguiente año para empezar nuevos proyectos. Comiénzalos hoy. Oriflame tiene todas las herramientas para ti y para tu negocio. Para que te llenes de energía y logres todo lo que te propones. Los mejores productos para tu bienestar holístico y los mejores programas del año. Energízate y únete ya a Oriflame.